excelente pues muchísimas gracias buen día a todos los asistentes como menciona ayer y vamos a hacer lo más dinámico posible la sesión la intención es de que ustedes expresen sus dudas comentarios experiencias inclusive de lo que estemos comentando en sus plantas no si tienen ahí un una anécdota una experiencia o una problemática cuando vean que mencionamos algún tema o algún aspecto sería sería muy enriquecedor para todos los participantes que nos la compartieran y pudiéramos llegar ahí a poder hacer alguna recomendación bueno la presentación del día de hoy tiene como título mitigando armónicos haces más rentable y segura tu operación aquí incluimos tanto la parte técnica vamos a hablar un poquito de de qué es la la parte de los armónicos que son que los produce y cómo poderlos contener mitigar cancelar hay diferentes procedimientos y efectos cómo hacer más rentable en nuestra operación y también ver algún tema de seguridad ya que al haber ahí energía mayor circulante pues existen problemas asociados al tema de seguridad vale entonces primero que son los armónicos no hemos escuchado en muchas ocasiones conferencias artículos en las páginas en las revistas o en libros de texto que hablan de armónicos bueno las los armónicos son generados o producidos por cargas no lineales cargas no lineales nos referimos a todo aquello que tenga un convertidor de corriente alterna a corriente directa llámese rectificadores inversores variadores de velocidad hornos de arco entre otros no estos absorben de la red corrientes periódicas no senoidales estas corrientes están formadas por una componente fundamental ya sea 50 o 60 hertz dependiendo la región del mundo donde estemos trabajando aquí en méxico lo particular nuestra frecuencia de operación nominal son 60 hertz más de una serie de corrientes superpuestas de frecuencias múltiplos a la fundamental que denominamos armónicos eléctricos aquí hago una pausa lo vamos a ver un poquito más adelante siempre vamos a tener cuando menos un armónico que es el fundamental en este caso el de 60 hertz lo lo que no deseamos es tener esos múltiplos ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esos múltiplos de la frecuencia fundamental que generan costes técnicos y económicos importantes que ahorita vamos a desglosar el resultado es una deformación de la corriente y como consecuencia de la tensión conlleva una serie de efectos secundarios asociados todo esto no esto sería la definición lo más formal posible de lo que son los armónicos y algunas fuentes que lo generan no hablando de fuentes como las cargas no lineales bueno siguiendo en la misma temática de qué son los armónicos y que lo generan bueno pues desde finales de los años 60 hasta la fecha se han empezado a incluir nuevas cargas distintas a las que se venían utilizando normalmente llámese cargas resistivas que eran los focos incandescentes resistencias de calefacción y demás situaciones capacitores o inductores principalmente estos últimos asociados a motores de inducción esas son cargas no cargas lineales perdón que típicamente se utilizaban comentaba que finales de los 60 y hasta la fecha se han venido incorporando una serie de cargas no lineales que ya habíamos comentado anteriormente rectificadores inversores variadores de velocidad entre otros no entonces estas cargas al al estar conviviendo en un sistema eléctrico pues están conmutando a velocidades o frecuencias más bien distintas a la fundamental que ya hablamos que 60 hertz eso genera una distorsión armónica aquí del lado derecho de la pantalla tenemos dos formas de onda en la primera en verde la forma de onda señalaría un ciclo de una onda senoidal pura lo que normalmente tendríamos o sería el ideal en nuestro sistema eléctrico no y a un lado con color rojo la forma de onda es una forma de onda deformada ya no es senoidal es igual un ciclo de operación pero ya no es senoidal cuando ya vemos este tipo de efectos pues es un indicio claro de que nuestro sistema tiene componentes armónicas está deformada y hay que realizar alguna acción correctiva bueno para entender un poquito más el concepto vamos a ver este tema de la superposición de las frecuencias armónicas tenemos para iniciar una un ciclo también una onda senoidal sin problema todo se supone que debería de funcionar así pero tenemos una frecuencia superpuesta de del quinto orden y si se fijan del lado izquierdo ya se alteró la forma de alteró la forma de onda por lo tanto esa forma de onda ya tiene una componente armónica que es esta quinta estamos haciendo una simulación arbitraria pero le voy a agregar todavía una séptima armónica y vamos a ver qué tal se mueve la forma de onda el resultante bueno ahí ya aparece una m tipo mcdonald's le llaman algunos que están en el argot entonces esta superposición de la frecuencia fundamental más una quinta armónica o una frecuencia de 300 hertz y una frecuencia de 420 hertz o la séptima armónica todas se suman en una sola forma de onda resultante ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso esta quinta esta séptima pudiera haber una tercera una onceava novena en fin armónicos que se están produciendo en el sistema eléctrico por las cargas no lineales y la forma resultante va a ser esa no eso insisto es lo que ocurre en los sistemas eléctricos donde las cargas no lineales nos están aportando estas componentes es es importante hablar de qué es el valor pico el valor rms y la lectura del valor verdadero otro rms esto es muy importante ya que si si estamos en un sistema con armónicos se pueden generar muchas muchas confusiones aquí hay un gráfico bastante simple donde tenemos igual un ciclo de operación de la frecuencia fundamental donde tengo un valor pico ese valor pico es lo que ocurre realmente cuando nosotros hacemos una medición de tensión en un contacto puede ser en nuestra casa o en el en la en la industria pues lo que nos indica el multímetro es el valor rms no el valor pico o lo que realmente está operando hablando el valor rms pues sabemos que es la representación de lo que sería la cantidad de luminosidad y calor tanto de corriente alterna como de corriente directa en una resistencia de un valor determinado por eso se hizo un estándar de perdón se hizo una con sé cómo lo llaman una convención para determinar este valor rms en las mediciones no de valores eléctricos donde no era lo importante ver el valor pico sino el valor rms donde tuviera el mismo efecto tanto en corriente alterna como en corriente directa a una resistencia eléctrica entonces es importante conocer estos temas para saber con los instrumentos de medición cuáles son las posibles causas de diferencia y aquí está un pequeño ejemplo tenemos en un mismo maso de conductores dos equipos de medición prácticamente de las mismas características mismos niveles de aislamiento mismas capacidades pero hay una pequeña diferencia la diferencia radica en que este equipo tiene aquí la leyenda true rms y este equipo no tiene la leyenda true rms esto significa que este solamente nos da valores rms sin identificar las diferentes frecuencias superpuestas o armónicos al final del día los armónicos son corrientes a una frecuencia diferente la fundamental que está demandando la carga la carga sin nominalmente a 60 hertz demanda 10 amperes pero por su velocidad de de conmutación tiene el tercero el quinto séptimo armónico pues está reclamando a la red mayor cantidad de corriente este ejemplo es práctico porque vemos que en el primer dispositivo visto de izquierda perdón de derecha a izquierda nos marca 18.5 amperes y en el otro visto de de izquierda a derecha nos da 18.74 son punto 24 amperes de diferencia pero allí es donde vemos que hay frecuencias que están circulando en el sistema y el primer instrumento que no tiene esa capacidad solamente de la frecuencia fundamental oa 60 hertz y el segundo si ve la las demás frecuencias y por eso no los está mostrando no ustedes pueden hacer ese ejercicio con con dos dispositivos con estas características y poder ver este efecto no es algo que que nosotros ya lo hemos experimentado la teoría no lo no lo comenta y en la práctica pues también lo hemos visto es importante como comenté mencionar esto porque más adelante nos va nos va a servir para lo que vamos a estar comentando no y tengamos claro de dónde resultan estos valores por lo tanto regresando al punto si yo tengo una carga que es totalmente resistiva o totalmente capacitiva o totalmente inductiva pues la forma de onda de de esa carga pues va a ser esta no pero si yo incluyo posiblemente un variador de velocidad un ups sin frente activo un un rectificador o cualquier fuente de generadores de armónicos me va a pasar algo así la forma de onda que yo ya había visto pero hay algo bien interesante que es otra forma de representación le llamamos el espectro armónico esto es un poquito más claro de lo que les comento de las frecuencias superpuestas o de la cantidad de energía que reclama la carga no lineal a la red en diferentes frecuencias yo siempre voy a tener al 100% el armónico 1 que es a 60 hertz no si son 10 amperes pues voy a tener 10 amperes a 60 hertz pero el valor total de la corriente que demanda la carga no lineal va a ser la resultante de la suma de los armónicos totales tanto la fundamental a 60 hertz como aquí en este ejemplo que ponemos que tiene un 19.2 del quinto armónico 13.2 del séptimo 7.3 del onceavo y así no diferentes porcentajes de la corriente y así no diferentes porcentaje de la corriente fundamental que está reclamando de las demás frecuencias entonces eso sumado nos va a dar esa diferencia que vimos en la la mina anterior o regresar donde si yo sé que la carga solamente me tendría que reclamar 18.5 amperes pero con un instrumento que me dé el valor verdadero rms veo que me está demandando más bueno pues por qué por qué está pasando esto si está operando de manera normal no está sobrecargado no está atascado el motor no hay ningún efecto por cual tendría que estar exigiendo mayor cantidad de energía bueno pues es por esto es porque la carga como tal está reclamando más energía por la conmutación o la frecuencia de conmutación que esté aquí vale por lo tanto esto recae total y enteramente en el tema de la rentabilidad aquí es donde caemos de nuevo en el tema de la rentabilidad de manera palpable aquí es donde nosotros nos damos cuenta ahora que al consumir una cantidad mayor de energía olvidemos los valores que vimos ahorita de los amperes en los multímetros listos vamos a pensar en toda la operación de una planta donde tenga muchísimas cargas de este estilo bueno pues estoy incrementando de manera posiblemente exponencial la cantidad de energía a frecuencias diferentes a la fundamental que yo estoy reclamando a la red por lo tanto pues todo eso me lo me lo van a cobrar y eso se va a ver reflejado directamente en mi factura eléctrica pero no como cargas o corrientes perdón no son armónicas sino como una suma total de la corriente que yo le estoy demandando a la red porque el instrumento con el que me mide la compañía eléctrica pues tiene la capacidad de ver el verdadero valor rms entonces no solamente la frecuencia de 60 hertz es lo que me va a cobrar me cobra todas las frecuencias que le estén reclamando aparte de la de 60 hertz verdad entonces al final nomás me dicen ok tantos kilowatts de horario base tantos intermedio tantos punta pero con la cantidad de corriente verdadera verdadera rms que le estoy demandando vale ese es el primer impacto en rentabilidad del tema de los armónicos la la sesión pasada hablábamos del factor de potencia factor de potencia también es un tema que impacta en la rentabilidad y en la eficiencia de la operación de la operación de la operación de mi planta por lo tanto a ver aquí veo que llegó una pregunta permítanme ok dice segura ok perdón es que vi que llegó una pregunta bien entonces al ser un tema de eficiencia y de rentabilidad comentaba que están muy ligados tanto el factor de potencia como el tema de armónicos la la parte de de sistemas que no tienen armónicos es bueno simplemente ven el desfase entre la la potencia activa y la potencia aparente entre menor sea ese desfase o menor sea ese ángulo que hablábamos la otra vez que era el ángulo el ángulo fi y obteniendo el coseno de ese ángulo obtenemos el valor del factor de potencia no si ese ángulo es cero pues el coseno de cero es uno y y estaríamos idealmente operando no se se entendería que no le estamos reclamando reactivos a la red por lo tanto nos estarían bonificando hasta el 2.5 por ciento del consumo de energía total de ese recibo eso es lo que veíamos la sesión pasada pero pues tenemos claro que tenemos cargas electrónicas y eso no es de esa forma hablábamos de de este otro triángulo de potencias que ya se convierte en en una caja para el epípedo le llaman de de esto donde hay ángulos nuevos y vectores nuevos asociados a la distorsión armónica entonces ya no podemos pensar en plano tenemos que pensar en en tres dimensiones como lo hablábamos no por lo tanto el coseno de phi es diferente del factor de potencia ya que el factor de potencia está tomando en cuenta tanto la la diferencia de los ángulos o la demanda de reactivos como la distorsión armónica vale eso es muy importante ahora sí a abono a bordo un poquito más del tema que la hace que la sesión pasada para que veamos la relación de ellos otro de los temas que hay que traer a la mesa con el tema de los armónicos es el factor k en los transformadores asociado a las cargas no lineales todo va en función de las frecuencias que estamos reclamando a la red las frecuencias superpuestas no pueden ser desde la segunda armónica que serían 120 hertz la tercera 180 y así los múltiplos no de de estas armónicas el factor k no es más que una muestra de cuánto calor más produce una carga no lineal cuánto calor produce más por consumir o tener un flujo de corriente mayor a lo que nominalmente está diseñada o una carga no entonces esto recae en que ese calor altera o desclasifica a el transformador viendo al transformador como la fuente de energía hacia las cargas tenemos aquí un pequeño ejercicio hay una pregunta déjenme revisar a ver dice aquí la pregunta tengo entendido que no es tanto el aumento económico sino la calidad de la instalación y la seguridad de los conductores ya sea por saltos intespectivos de diferenciales como mayor calentamiento de conductores sí es correcto esa es esa es una parte lo menciona oscar david bernal es correcto ese es uno de los efectos que se ven físicos pero también nos están cobrando esa energía la la energía que demanda la red a cualquier frecuencia que éste sea es cobrada al final de los días y se puede hacer el ejercicio claro en el antes y en el después de hacer correcciones en la mitigación armónica eso eso sí es totalmente palpable y lo vamos a ver un poquito más más adelante pero sí tiene toda la razón en cuanto a incluir que hay otro tipo de efectos que son los que vamos a mencionar un poquito adelante gracias oscar david bernal por su comentario bueno entonces el factor k comentábamos que era a ver si otra 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 ah hay más que dice ya sea por saltos intespectivos conductores supongo que por el aumento del efecto yul hay una energía que se disipa por calor sí correcto al haber una energía más o más cantidad de corriente circulando pues por lo tanto hay pérdidas de y cuadrada r más en en el sistema es es precisamente lo que vamos a comentar gracias el factor k es asociado a esa cantidad de energía que más va a pasar por el transformador pues el transformador está diseñado para soportar una cantidad de energía térmica y energía eléctrica circulante si el factor k del transformador es un factor k1 por lo tanto solamente está preparado para operar con cargas lineales cargas que no generan distorsión armónica o distorsiones prácticamente despreciables pero aquí hay un pequeño ejercicio donde incluimos que existe la fundamental insisto esa siempre va a existir la la armónica número uno ponemos ahí una pequeña componente de la armónica tres una de la quinta una de la séptima y una de la novena esto es un ejercicio arbitrario no podemos hacer ejercicios totalmente reales con casos reales en sus plantas pero esto es para la demostración de cómo afecta el factor k no entonces ponemos la corriente armónica en por unidades se hace la fórmula aquí la vemos que el factor k es la sumatoria de el orden armónico al cuadrado por la corriente armónica en por unidad al cuadrado hacemos esas operaciones y resulta que en este transformador el factor k con estas componentes armónicas pues nos da un valor de 9.66 por lo tanto si si el factor k con el que se solicitó el transformador para una cierta instalación fue de 1 y en realidad opera con un 9 pues nos vamos a topar con que el periodo de vida los mantenimientos y las posibles causas de falla o accidentes inclusive asociados a la operación de ese transformador se van a aumentar dramáticamente no eso repercute en de nuevo rentabilidad de la operación por costos asociados por posibles eventos de de seguridad no sé algún daño a elementos periféricos si hay alguna persona cercana o trabajando sus lugares y hay algún tema que ponga en riesgo su seguridad de la persona o de las personas y lo tercero y lo que ocurre muy seguido en muchos lugares paros no programados por fallas o averías paros no programados entonces los paros no programados cuestan muchísimo dinero en el ambiente industrial ya que si tenemos un pedido que surtir de la producción y pues depende total y enteramente de las máquinas que tengamos para nuestra línea de producción y si ese paro programado no tenemos ni la menor idea de por dónde llegó el corte de energía o la falla de los elementos pues es tiempo que vamos a tener allí parado todo no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos y bueno todos los costos asociados hacia eso inconformidades del cliente y demás no hay se desata toda una cadena de problemáticas por por este tipo de fallas no entonces este pequeño ejemplo es para hacer conciencia y sensibilidad de lo que el factor ca por la cantidad de armónicos que pueden circular en un sistema puede desclasificar al transformador y traer todos los las consecuencias que hemos comentado bueno aquí ya lo que habíamos comentado esto significa que produce 9.66 veces más calor por la corriente no lineal que el color que el calor producido por el valor de la corriente lineal de acuerdo y bueno la vez pasada también hablamos de esta gráfica es una gráfica insisto totalmente arbitraria que se puede hacer para cada para cada elemento esta es una que tomamos simplemente para la presentación y como ejemplo de la temperatura versus el porcentaje de vida de la instalación eléctrica aquí también tiene mucho que ver este tema ya que si los elementos de la instalación eléctrica ya definíamos la vez pasada que eran puesto los conductores a fusibles interruptores seccionadores equipos y demás todo eso en conjunto es la instalación eléctrica y si la instalación eléctrica se ve afectada con respecto a la temperatura de diseño pues el periodo el porcentaje de vida útil pues se va a ver más no veíamos que este es una curva para un elemento que está diseñado perdón que está diseñado a para operar a 80 grados a su 100% bueno pues si reducimos 10 grados la operación de ese elemento con reducir 10 grados me refiero a que tengamos el clima adecuado y dentro de las instalaciones o la subestación eléctrica que estén calculados los conductores que esté correctamente dimensionado el equipo para la operación que va a realizar pues muy probablemente con toda esta toma de decisiones y realización de ingeniería podemos aumentar el periodo de vida de lo que está diseñado el equipo pero si por el lado contrario hay efectos hay armónicos hay corrientes reactivas circulantes pues va a haber mayor cantidad de energía por ende mayor temperatura de calor circulando pues vamos a ir mermando el porcentaje de vida de todos los equipos de la instalación eléctrica que eso de nuevo redunda en rentabilidad ya que el costo total de los equipos se va a haber mermado por todo esto no a qué me refiero con costo total bueno si yo tengo un presupuesto de una instalación de un equipo de la instalación de una solución donde tengo el famoso CAPEX para la compra y el OPEX para la operación pues bueno esos valores se van a ver alterados por todo esto no y al final no van a dar los números y la rentabilidad va a ser mucho menos va los armónicos no son los únicos chicos malos de las instalaciones eléctricas o de los temas de calidad de potencia no hay una serie de criterios y parámetros que van o pueden afectar a la calidad de la energía o de la potencia en nuestra red no va desde el tema la frecuencia a la amplitud de las señales la simetría temas de alta frecuencia por interferencias electromagnéticas y bueno algunos más criterios aquí tratamos de ejemplificar la mayoría de ellos y bueno aquí vemos que en el tema de la amplitud vemos la parte de los armónicos donde estamos evaluando desde el 120 que sería el segundo armónico y hasta 300 3000 hertz que sería al 50 o armónico no llegó aquí una pregunta y se armando me dé el un buen día la vida útil del transformador es afectado por el calentamiento propio también está afectado por las altas temperaturas de 40 y 44 grados del ambiente la respuesta es que sí aparte de que los transformadores se se tienen que e instalar basados en el tipo de cargas bueno primero en la demanda que van a requerir no los fabricantes de transformadores mencionan que que se deben de estar operando para que dé el mayor rendimiento esa máquina eléctrica estática de entre el 65 y el 85 por ciento de la capacidad total no entonces si es un transformador de mil cabezas si está operando entre tres entre 6 50 y 8 50 cabezas pues nos va a dar el mejor porcentaje de eficiencia número 2 el tipo de cargas si va a ser una mezcla perdón si va a ser puras cargas lineales puras cargas no lineales una mezcla de ellas bueno se tiene que hacer un análisis de factor k para pedirlo de esta forma y aparte esto que menciona que es las altas temperaturas del medio ambiente hay transformadores que se deben de pedir para uso en clima cálido uso en clima frío uso en interior uso en exterior el envolvente del propio transformador el tipo de enfriamiento el tipo de aislante si es seco o si es sumergido en aceite entonces toda esa serie de parámetros que se deben de tomar en cuenta para que el transformador opere de la mejor forma posible no y este es uno de ellos las las temperaturas también entonces si es un transformador de uso general factor k1 y hecho para que operen interior y se ponen exterior con todo todos los efectos negativos posibles pues bueno vamos a mermar la vida útil de ese equipo no espero haber dado respuesta a la pregunta va ok perfecto entonces eso es el tema de las diferentes criterios o parámetros que estemos envueltos en el tema de calidad de energía no entonces hay una serie enorme de temas pero ahorita estamos tratando uno en particular que son las armónicas inclusive las armónicas son digamos lo más conocido hay otras que se llaman las subarmónicas y otras que se llaman las interarmónicas entonces ya es meternos en otro temita más más interesante las subarmónicas son por debajo de la frecuencia fundamental afectaciones de armónicas que están por debajo de 60 hertz y las interarmónicas son armónicas de no completas o no números múltiplos enteros no por ejemplo que tengo problemas con una armónica de orden 3.5 órale entonces estamos hablando de que son 180 más 30 210 210 hertz ahí una componente a 210 hertz órale entonces eso ya ya le llamamos interarmónicos no y cada vez se dan más porque cada mes cada vez más avanza más la tecnología de la electrónica de potencia y hay otro tipo de efectos de esta no pero ahorita muy en lo particular estamos hablando de armónicos que son múltiplos completos de la frecuencia fundamental de 60 hertz va entonces seguimos con esto efectos efectos de principales problemas de los armónicos que tenemos aquí bueno tenemos en los conductores al haber un aumento de la corriente hay un hay un aumento de la resistencia por un efecto térmica por un efecto térmico y aumento en pérdidas térmicas por el efecto yul verdad y cuadrada y cuadrada r entonces en y tenemos otro efecto que es bien interesante el efecto skin el efecto piel debido a que la las frecuencias o las altas frecuencias hacen que que los electrones en vez de que vayan distribuidos en toda la sección transversal del conductor se vayan a las últimas capas o a o por eso le llamamos a la piel a lo que envuelve esto entonces eh lo que pasa es que que estás eh degradando eh o estresando el conductor en 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 las últimas capas de de este mismo y y el centro pues no se está utilizando no y y bueno ese efecto se puede mitigar de diferentes formas la más sencilla es si yo sé que tengo una carga armónica muy importante en en esos conductores pues en vez de usar conductores comunes de 19 hilos eh THW eh lo que puedo usar son conductores de más hilos en en cada y en cada conductor para que eh en vez de que sea eh eh pocos hilos y se genere ese efecto pues entienden al tener más hilos eh los electrones tienen un poquito de un poquito más de libertad aunque vayan a frecuencias diferentes y se puede distribuir mucho mejor la corriente evitando ese efecto eh a ver me preguntan aquí el punto concéntrico no no conduce no no sé a qué se refieren con que el punto concéntrico no conduce no no sé no se escribe Óscar David Bernal no sé no sé si se refiere que que el centro del conductor cuando se presenta el efecto no conduce no conduce electricidad conduce muy poca o conduce la que va a 60 hertz pero si esa es fuera la pregunta eh y las frecuencias altas 120 todas demás ah dice que sí eso era si la el 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 conductor va va a conducir bueno los de pocos hilos o inclusive si es un alambre si es un un solo hilo vamos a llamarlo esta forma o sea ahí no sé ese caso extremo eh en en la parte central va a ir la la frecuencia fundamental que es para lo que está diseñado y en la parte última del conductor o en la piel vamos a llamarlo así eh por eso le llaman el efecto piel van a irse a todas las demás frecuencias y eso eh recae en un estrés del conductor vale vale bueno eh continuando eh eso que produce bueno calentamiento de cables que es un claro deterioro y disparo de protecciones eh ¿por qué? porque si la capacidad nominal de un interruptor son 10 amperes por decirlo así y por tener eh eh el Frecuencias diferentes a la fundamental. Tengo a lo mejor 12 amperes. Es un ejemplo muy básico. Lo que va a pasar es que va a abrir el conducto, la protección, porque está pasando más corriente al final del día, ya que lo que mide un interruptor no es la corriente. No hay un PC de corriente, sino el efecto térmico. El efecto térmico de la corriente que está pasando por ahí. Al ser un efecto térmico mayor para lo que está diseñado, porque está pasando más corriente, pues se dispara. Eso es lo que realmente ocurre cuando se disparan las protecciones por tener mayor cantidad de energía circulante. El neutro es algo bien importante en el tema de los armónicos, ya que el armónico 3 y sus múltiplos, si existiera el 6, el 9, si existiera el 12, todos los múltiplos de 3 tienden a circular por el neutro para hacer un retorno a un sistema estrella. Entonces, estrella con neutro. Entonces, lo que pasa es que si nosotros calculamos el conductor del neutro para que circulara X corriente sin tomar en cuenta a los armónicos, pues voy a tener una sobrecorriente por el neutro. Va a ser un efecto, un calentamiento. Voy a tener degradación prematura. Voy a poder tener también disparos de protecciones y voy a posiblemente, dependiendo de la cantidad de corriente que fluya, tener una tensión entre neutro y tierra, ya que se debe de hacer una unión entre neutro y tierra, ya sea en el transformador o en el tablero principal, no en los dos, para aterrizar sólidamente el neutro a tierra. Entonces, si hay un flujo de corriente mayor en el neutro, pues bueno, puedo generar ese efecto. En los capacitores, los capacitores son uno de los elementos más sensibles en el tema de los armónicos, ya que si no tengo una protección con reactores, con la sintonía adecuada a la cantidad y a la frecuencia de los armónicos que están circulando, pues bueno, le voy a producir un calentamiento que deteriora al capacitor. Es uno de los tres elementos maléficos para los capacitores. Entonces, le voy a generar un envejecimiento prematuro y una posible destrucción por resonancia. La resonancia es cuando se modula una frecuencia, estamos hablando de corrientes a diferentes frecuencias de la fundamental, llámese 120, 180, 300 o la cantidad de hertz a los que estén circulando esas corrientes armónicas. Si llega a igualarse la frecuencia, una de las frecuencias de los armónicos a la frecuencia de resonancia de los capacitores, frecuencia natural de resonancia, pues lo que va a pasar es una vibración extrema que puede recaer en una destrucción del capacitor. Siempre y cuando, insisto, no tenga una protección por reactores para que desintonicen de esas frecuencias a el capacitor. Eso sería un tema que podremos abarcar en otra presentación. Pero esos son los efectos. En temas de máquinas eléctricas, bueno, tanto máquinas eléctricas rotativas como estáticas, la circulación de corrientes armónicas por los devanados y la tensión armónica en los bornes. Siempre va a estar presente el tema de sobrecalentamiento y pérdidas del aislamiento térmico por efecto Yule, aumento de pérdidas magnéticas tanto por histerisis como por corrientes de FACOUNT, la desclasificación del transformador, que ya lo habíamos visto, que ocurre. Es una máquina eléctrica estática, vibraciones en el eje, desgastes mecánicos en rodamientos y excentricidades en motores. Las armónicas generan este tipo de efectos en los motores. Es algo bien interesante porque a lo mejor pueden ustedes estar cambiando piezas mecánicas en los motores y lo que está pasando es que hay armónicos circulando por ahí. Y en temas de generación, al haber frecuencias diferentes, pues es difícil hacer una sincronización automática y una conmutación en o con generadores, porque hay frecuencias diferentes a la fundamental. Y en equipos de medida, ya lo habíamos visto anteriormente, si no son elementos que tengan la capacidad de ver valores TrueRMS, pues eso es lo que va a ocurrir. Voy a tener diferencias de lecturas y me voy a estar haciendo preguntas de por qué en un lado tengo una medición, en otro lado tengo otra y tengo diferencias. Aquí llegó una pregunta. ¿Pueden provocar mala sincronización en los devanados de los motores? ¿Se refiere con la sincronización magnética? La respuesta es que sí. Sí, es un efecto de los armónicos en los motores. Y también una desincronización en el acople de generadores con la red. Vale, eso es en el tema de las velocidades de los flujos magnéticos, tanto en los devanados de campo como, bueno, del estator y del rotor de los motores. Va. Continuamos. Hay que mencionar que existen literaturas donde se habla de los límites de los armónicos. Entonces, hay límites que se evalúan en estándares. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el IEEE 519, la versión 2014, que es los requerimientos y prácticas recomendadas para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia, emitido ahí por los amigos del IEEE. Este estándar es de referencia en México, mientras se emita uno propio. Hay dos documentos que hablan de esto y que se basan en el IEEE 519, la versión 2014. Uno es una especificación de Comisión Federal de Electricidad. Ahí viene la nomenclatura de esta especificación, es la L40-45. Entre otros, habla de mayores parámetros, no solo de armónicos, pero en el tema de armónicos sí se basa en el IEEE 519. Y el código de red, que también se basa en estos límites. Y aquí mostramos la tabla. Esta tabla número dos es del IEEE 519, precisamente, donde hablamos de los límites de distorsión en corriente para sistemas que operan de 120 volts hasta 69 kilovolts. Podemos tener todo un rango de análisis de las distorsiones armónicas en un parámetro que ellos establecen aquí, en la última columna, que es el famoso TDD, en inglés Total Demand Distortion, o la distorsión total de la demanda. Este es un parámetro en el cual se evalúa en el punto de conexión común entre la compañía de suministro y la instalación propia de la planta. Entonces, ese punto, pues, es donde es la transición, donde es la cometida de la compañía eléctrica y la recepción de la energía, ¿no? Ahí en ese punto es donde se evalúan todos estos parámetros. Se hace algunos cálculos en función de la corriente de carga de los últimos 12 meses del centro de carga, en este caso de la planta, y la corriente de cortocircuito en ese punto. Haciendo esa evaluación, pues, vemos si puede caer en la primera columna, que aquí es donde viene esta relación que les comento. Puede ser menor a 20 esta relación y serían estos criterios para evaluar entre 20 y 50, entre 50 y 100, entre 100 y 1000 o mayor a 1000. Dependiendo de cuál resultado sea el cociente de esto, es como lo tenemos que evaluar. Y lo mismo pasa en sistemas que operan entre 69 kilovolts y 161 kilovolts y sistemas mayores a 161 kilovolts. Esto en la tensión de recepción de nuestras plantas. Si yo tengo una planta que recibe en 13.8 kilovolts, en 23 o en 34.5, que son las tensiones estándar media tensión en México, bueno, pues, voy a evaluar con la tabla 2. Si tengo un sistema de 69 kilovolts, de 85 kilovolts, de 115 kilovolts, pues, voy a evaluar con la tabla número 3. Y, pues, todas las tensiones mayores en México, la tensión mayor que yo conozco para un sistema eléctrico de potencia a un cliente es de 400 kilovolts. Entonces, ahí es el que aplicaría la tabla número 4. Vale. Temas de seguridad con y sin armónicos. Hablábamos de disparos intempestivos de protecciones. Bueno, pues, aquí tenemos un interruptor. Este interruptor tiene una corriente nominal de operación, la que ustedes gusten y manden. No vamos a poner valores arbitrarios. Y, pues, si no hubiera armónicos en el sistema, esta protección va a disparar siempre y cuando haya una sobrecarga o un evento de cortocircuito en las cargas que alimenta. Pero, si tengo componentes armónicos que hagan circular corriente mayor a la fundamental o a la nominal para la que estaba determinado este elemento de protección, pues, va a disparar. Y yo no voy a ver realmente que haya ocurrido algún efecto en las cargas. Entonces, a esto nos referimos con disparos intempestivos y temas de seguridad. ¿Por qué temas de seguridad? Bueno, porque todas las plantas tienen un protocolo para tumbar cargas o poner cargas o inclusive abrir o cerrar interruptores, ¿no? Son temas de seguridad industrial que tenemos allí, ¿no? Entonces, ahí vamos a revisar toda esa parte. Bueno, ese es uno de los puntos importantes en la seguridad. Número dos, los conductores, el cableado. Bueno, se supone que se hace el diseño para que los conductores puedan transportar el barro de corriente nominal más un factor de seguridad. Pero si ese factor de seguridad es rebasado por la cantidad de corriente armónica, bueno, pues, va a tener un cable que va a estar caliente, va a estar degradándose y va a ser menos segura mi instalación por el tema térmico, ¿vale? Y inclusive en el tema magnético, al haber una mayor cantidad de corriente circulando por efecto Hall, si tengo ahí algunos señales de control, pues, me puede ahí generar algún ruidito, ¿no? Si no está totalmente selladas esas señales de control. Con sellado me refiero a que los cables tengan un shield, una pantalla, un foil, cualquier medio de aislamiento para señales con frecuencias altas, ¿no? Entonces, ya ahí se presentó otro tema de seguridad, ¿no? Y el más catastrófico que podemos ver es que algo explote. Y esto ocurre, y mencionaba que la carga más sensible a los armónicos es los capacitores. Si los capacitores están operando en un sistema con una gran cantidad de armónicos circulando y no tienen elementos de protección para armónicos, en este caso reactores de rechazo, pues, lo que va a pasar es que tarde o temprano va a coincidir la frecuencia de resonancia natural del elemento físico con la frecuencia o las frecuencias que estén circulando por la cantidad de armónicos y lo que va a pasar es que va a tronar, ¿vale? Y eso, pues, bueno, aparte de todas las implicaciones que ya hemos comentado, pues, pone ahí el tema de la seguridad en tela de juicio debido a que si alguien está operando cerca de un capacitor y en ese momento ocurre eso, bueno, pues, ahí hay una posible implicación, ¿no? En fin, eso es el tema de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que ya hemos hablado, no? Que los armónicos y que cargas no lineales y que frecuencias fundamentales y que frecuencias armónicas. Bueno, pues, tenemos a la red eléctrica simbolizada con un transformador y tenemos una carga no lineal, ahí puede ser lo que sea, vamos a pensar que es un variador de velocidad. La forma de onda que nos va a regresar a la red, esa carga es esta. A ver, tenemos una pregunta. Dice, aquí en España lo llamamos filtros activos y armónicos. No sé si es a lo que se refiere con reactores. Los reactores de rechazo son bobinas que se ponen en serie entre el control y los capacitores para que las corrientes armónicas que estén circulando en el sistema no pasen hacia el capacitor. El reactor funciona como un filtro pasabajos. Un filtro activo precisamente es lo que voy a hablar ahorita, ¿no? El filtro activo es otra cosa. El filtro activo es otro generador de armónicos, pero vamos a llamarlo desde esta forma, en efecto positivo hacia la red. ¿Vale? Filtros reactivos, mención aquí, Oscar David Bernal, filtros reactivos. No sé a qué se refiere con filtros reactivos. Pero bueno, ahorita checamos esa pregunta. En esencia era eso, ¿no? Con los capacitores. Va. Entonces, la forma de onda que me va a regresar la carga no lineal es esta. Es una forma distorsionada. Ya no es senoidal porque hay componentes armónicos en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es esto. Ponerle un filtro activo de armónicos. Un filtro de armónicos activo que me esté midiendo, que tengo un elemento de medición que me esté mandando la señal de qué tantos armónicos me está inyectando a la red de esa carga no lineal para yo inyectar la misma cantidad de armónicos, pero en sentido contrario. ¿Vale? Desfasado 180 grados para hacer una cancelación de la señal. Tenemos aquí una pregunta. Dice, las bobinas son filtros reactivos. A eso me quería referir y perdón por interrumpir tanto, pero es que el tema me interesa. No sé, disculpe. Agradecemos sus comentarios. Exactamente, las bobinas son los filtros o los reactores a los que nos referimos precisamente para proteger a los capacitores. Esa es la función primordial de un reactor o como lo llama usted, un filtro reactivo para el capacitor. Enterado. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, lo que tenemos aquí es que el filtro activo, que es electrónica, así como la carga, también es electrónica, pero que nos aporta corriente en un sentido inverso al de la carga, pues fácil, nos va a dar como resultante, así a la red, una corriente que ya no está distorsionada. Esa sería una de las tantas soluciones que se aplican hoy en día. La que nosotros vemos más viable también es esta por diferentes temas, tanto temas técnicos, inclusive hasta económicos. El tema del filtro de armónicos activo que podemos estar utilizando para mitigar el efecto armónico en la red. Entonces, eso es lo que pasa al final del día, el intercambio de energía. ¿Cómo se da regreso? Voy a darle un poquito para atrás. La carga, lo que nos aporta la red por propia naturaleza de una carga no lineal. ¿Qué podemos hacer? Poner esto para tener este resultado. ¿Vale? Así como hablamos de diferentes formas de compensación reactiva en la sesión pasada, ahora también podemos hablar de diferentes estrategias de filtrado. Vamos a hacer una estrategia de filtrado general o en el tablero principal. Esto es para mitigar a todas las cargas que yo tenga, tanto las lineales como las no lineales. Las no lineales posiblemente, perdón, en las lineales tenga temas de reactivos que también puedo compensar con este mismo equipo. Y bueno, sería la primera imagen que vemos en la parte superior del lado derecho de una compensación principal, ¿verdad? Lo otro que vemos aquí es el filtrado individual, por ejemplo, o en un tablero secundario. A lo mejor yo tengo un tablero de iluminación donde quiero compensar, en vez de compensar lámpara por lámpara, pues, perdón, mitigar lámpara por lámpara, los armónicos que me generan esas cargas no lineales, pues, lo pongo en el tablero y listo, ¿no? Del tablero hacia arriba ya tengo limpia la instalación y libre de armónicos o dentro de los niveles permitidos, ¿no? Y la otra, pues, es un filtrado individual que me puede ir a una carga muy en lo particular. ¿Sabes qué? Tengo un motor que es muy grande y que lo tengo con un variador de velocidad. Bueno, pues, a lo mejor esa carga hay que ponerle un filtro exclusivo para que no esté contaminando a toda la más red. Entonces, esas serían las tres principales formas de mitigar armónicos. El tablero principal o en el secundario del transformador, en un tablero secundario a un grupito de cargas o directamente a una carga en lo particular. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, digamos, el antes del filtro y el después del filtro. En la red, perdón, en la carga, pues, vamos a ver este. Ya habíamos hablado de lo que era el espectro armónico y qué significaba que el tercero, bueno, es la cantidad o el porcentaje de armónicos que tenemos con respecto a la fundamental del tercero. Tenemos un poquito del cuarto. El quinto es el que tiene la mayor cantidad, sexto, séptimo y así, ¿no? Entonces, esto es lo que la carga nos va a arrojar por su propia naturaleza. Pero después de que yo le ponga el filtro, pues, voy a obtener un resultado como este, ¿no? Donde los armónicos prácticamente desaparecieron o están en la expresión mínima donde ya dentro de las tablas que vimos anteriormente vamos a poder estar dentro de esos criterios o de esos valores aceptables. Entonces, esta es la idea para mitigar los armónicos y hacer más rentable y segura mi operación. Bueno, ya casi, ya casi estamos terminando. Hacemos un resumen de lo que vimos tanto de los armónicos como su rentabilidad o cómo podemos hacer rentable nuestra operación y segura. Bueno, la presencia de armónicos en las redes de distribución es cada vez mayor. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más elementos o cargas no lineales que ya sabemos en este momento que es una carga no lineal. causan una serie de problemas del deterioro de la calidad en la onda de tensión ocasionado por la corriente que está demandando no lineal haciendo necesario un sobredimensionamiento a las instalaciones que eso impacta total y enteramente en la rentabilidad y ocasionando pérdidas adicionales, costos de operación y demás situaciones significativas ya que nos van a generar costos de operación o inclusive de capital para esto, ¿no? Al margen de la existencia de normas que limitan el consumo de dichas armónicas, resulta conveniente el filtrado de dichas armónicas para optimizar totalmente porque vamos a reducir, en vez de comprar un kilómetro de calibre grueso, tomar el calibre que ustedes imaginen, pues compro un kilómetro de un calibre más delgado y pues eso impacta directamente en el precio, ¿no? en la instalación. La potencia de los transformadores de distribución, ya vimos que pues vamos a estarlos saturando más y aparte vamos a desclasificarlos por la cantidad de calor que va a estar pasando en función de las frecuencias para las que está o no está diseñado ese transformador. Reducir las pérdidas en las instalaciones, total y enteramente, esa es la esencia, una de las esencias principales, reducir las pérdidas y evitar pérdidas de producción por paros no programados, ya lo habíamos comentado, ¿no? Si hay efectos, si hay disparos de protecciones o fallos de protecciones asociados por armónicos, pues voy a tener paros no programados, ¿no? O daños en los equipos al final del día que me van a generar esa problemática. Tenemos otra pregunta, dice, ¿los filtros se instalan en la entrada de la alimentación de la línea o a la conexión de la carga? Pueden ser los dos, Oscar. Comentábamos que puede ser una compensación global, llámese global, como en el tablero principal que es el que vea todas las cargas conectadas abajo de él, podemos mitigar en esa parte o podemos ir directamente a la carga que distorsiona. Si nosotros ya tenemos identificada o si es un análisis de calidad de potencia o de armónicos, ah, mira, yo ya tengo identificada cuál es la carga o las cargas que me generan esa distorsión, bueno, pues voy a esas cargas, ¿no? Ahí al final del día hay que hacer un estudio y un análisis de rentabilidad para poder poner la solución más adecuada, ¿no? Bueno, dice aquí, la solución del problema pasa por un diseño global y racional de filtros de armónicos totalmente, se permite solucionar el problema con un costo razonable y fácilmente amortizable. Al final del día, todo es traducido a temas económicos, los temas técnicos, pues se tienen que traducir a temas económicos para aumentar la rentabilidad de la operación de nuestras plantas, ¿no? Y regresamos por la reducción de pérdidas, mejora la vida útil de los componentes de la instalación y eso nos hace más rentables porque no tenemos que estar manteniéndolos tanto, no tenemos que estar corrigiendo, no tenemos que estar comprando o aumentando capacidades y que eso realmente impacta en costos y optimiza la infraestructura de la distribución, cables transformadores, en etcétera. Para cerrar ahora sí la presentación, un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. Las armónicas son, por lo tanto, perturbaciones eléctricas, conllevan costos que no siempre son fáciles de apreciar o valorar, por lo que ya hemos comentado, si no hay una base de la instrumentación o del conocimiento de lo que son las armónicas y qué es lo que causan y quién las causa o quién las genera, pues bueno, ahí tenemos una situación y esos costes se pueden clasificar en dos tipos, ya lo hemos hablado, tanto costos técnicos como costos económicos. Hablamos de primero los costos técnicos porque van a redundar en los económicos, como ya lo habíamos comentado. Se supone una pérdida de rendimiento de la instalación, por ejemplo, pérdidas en la capacidad en las líneas de distribución de energía. ¿Por qué? Porque voy a estar transportando energía a diferentes frecuencias, pero que al final del día si lo vemos como una tubería que la tengo ocupada al 50% por el flujo de líquido, pues ahora la voy a tener al 70, al 80%, simplemente porque estoy reclamando más cantidad de energía. Sobrecarga de transformadores, ya vimos por qué. Sobrecarga de conductores también. Desclasificación de los transformadores, que eso es algo muy, ya lo hemos visto y grave al final del día, tanto en la parte técnica como en la parte de seguridad y todo recae en lo económico. Pérdidas por efecto Joule, ya lo habíamos visto. Pérdidas magnéticas en máquinas eléctricas y aumento de fugas de energía. Como ya lo habíamos comentado, esto implica costos económicos. ¿Cuáles son estos costos económicos? Bueno, podemos tenerlos invisibles, totalmente palpables o de cierta forma ocultos o implícitos. Mayor consumo eléctrico, totalmente. Puntas de consumo eléctrico. Con esto nos referimos a que en México en lo particular y en muchos países no cuesta lo mismo dependiendo de la tarifa con la que se cuente una cantidad de demanda en cierto horario. ¿Verdad? Hay horarios en los cuales les llamamos aquí en México base, intermedio o punta. El base, pues es el kilowatt o la energía más barata. Yéndonos al extremo, el punta es el más caro, ¿no? Entonces, ahí es un costo totalmente visible en el lado económico y bueno, pues tenemos como resultado un recargo o pago de energía en la factura eléctrica. ¿Verdad? ¿Y cuáles son algunos de esos ocultos? Ya lo habíamos visto. Pérdidas en la distribución, pérdidas en la potencia, ampliar instalaciones porque pues ya no tengo disponibilidad de potencia por lo mismo que estoy transportando energía que no estoy utilizando para un trabajo útil, sino por una naturaleza de una carga distorsionante y paradas de procesos productivos que, insisto, esa es una de las que más se da en las líneas de producción y no tiene a veces una explicación racional de primera mano, simplemente se dañó un equipo, se abrió un interruptor y eso genera una parada en la producción que cuesta mucho dinero inclusive por minuto o como lo estén midiendo las diferentes plantas, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. yo termino la presentación agradeciendo su tiempo, agradeciendo sus preguntas, fueron muy importantes en el desarrollo de la presentación y pues bueno, estoy a la orden. Gracias. 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 Gracias.